Quince años, en su noble honor florece, hermosos lirios, rojos y blancos de mayo, ejemplos dignos, imporrables permanecen, con cabos en alto, tu lealtada de tallos. Quince años, en su noble honor florece, hermosos lirios, rojos y blancos de mayo, ejemplos dignos, imporrables permanecen, con cabos en alto, tu lealtada de tallos. La insignia de la ambiental tu nombre lleva, dinero pesa, la razón de tu prestancia, la conciencia y el honor que nos conlleva, a los docentes a sembrar la relevancia. Mejorar su entorno, creatividad, fuente y vida, con más elegancia, que el encuentro nacional de educadores, brille de importancia, treinta y seis años de ejemplar, autonomía, tesón y constancia. La justicia, la visión de Belén, está, como viento su energía, está, en un niño, el sol, la lluvia, está, en la brisa que me viene, está, en la cadena que mienta, está, y nos toma por asalto, Es la gracia que como el viento brilla por todo lo alto, que como el viento brilla por todo lo alto. Quince años, en su noble honor florece, hermoso lirio, rojos y blancos de mayo. Ejemplos lignos, imporrables permanece, con la voz en alto tu lealtad la tallo. Quince años, en su noble honor florece, hermoso lirio, rojos y blancos de mayo.